San Jacinto Blanco TV San Jacinto Blanco TV Sola de Vega, Oaxaca Los vio nacer Tierra de Mezcal Topalá Y cuna de la chilena Año 2004 A manos de Bertín y Javier López Crean el concepto musical versátil Único en toda la Sierra Sur Único en toda la Sierra Sur Con la mejor monopúsica para bailar Donde suena su música Pegan sus éxitos Talento Juventud Y toda la energía Reconocidos por todo el sureste mexicano Por las canciones que le cantan a su pueblo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Señoras y señores con ustedes Los hermanos López y Los Los Morros De la Sierra Los Morros De la Sierra Los Los Morros De la Sierra De la Sierra De la Sierra Un día me encaricé de la pobreza, y una vendela se cruzó por mi cabeza Un chilo de marihuana en un sobre de cabeza Con la bendición de Dios y de mi madre comenzaba mi carrera Sin pensar en que el autobús donde viajaba un retengo detuviera Entre los puntos de los vidas que es lo que llevas Es un regalo pa' mi novio que me espera La primera prueba de fútbol a pase en la ciudad de Antequera No soy bueno, tampoco soy malo Y a mi pueblo cuando puedo no he ayudado El dinero por más sucio que ella viva, el hambre nos ha quitado En la vida me he enseñado que las cosas me las gane con trabajo Pero a veces el dinero se gana en contrabando Mil historias de mi vida ya han pasado Y se seguro que ninguna me he rajado Y aunque pues no me han hecho muchas veces La cárcel me lo han pelado Soy alegre y con la banda me amanezco cuando me toco a empezar Y el que tuve la tambora y el cierreño por dinero no le pare Me emociono y me echo unos tiros al aire Quizás miedo un oceano y tampoco el día sabe En la fiesta de mi pueblo nos miramos para seguir el desmadre No soy bueno, tampoco soy malo Y a mi pueblo cuando puedo no he ayudado El dinero por más sucio que ella viva, el hambre nos ha quitado ¡Hola, buenas noches! ¡Santanamia Huatlán! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos ¡Andanamia! Estamos muy contentísimos de estar aquí en ese buenísimo lugar ¡Hombre! Y saludamos ayer a los novios que andan por allá también, hombre Estamos en... ¿Cómo se llama aquí el Tadaloche? La Buya La despedida de Santero, ¿cómo le llamamos aquí, compadre? Ok, vamos a... ¿Venimos? Vamos a saludar a la gente que viene de diferentes lados De diferentes partes de nuestro Distrito Federal de México, de Oaxaca Venimos a ir a... Recuerden que estamos de vacaciones Ese ya es diciembre, estamos terminando el año ¡Andanamia! Nosotros... ¡Vamos a avanzar! ¡Hola, chilenitas! ¡Y tremo, dice! ¡Vamos a bailar, a bailar! ¡Rica! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar, a bailarla! ¡Todże, señor! ¡Vamos a bailar, a bailar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, ahora pues... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.